Oigan, qué delicia, dormir es de las cosas... Yo digo que mi cama es como mi edén, porque es donde más me gusta estar y dormir bien es uno de los grandes placeres. Vamos a presentarles a Emma García, que es una especialista en trastornos de sueño. Nos va a dar claves para dormir. ¿Sabes cómo? Como Angelito. No te vayas a dormir, Carlitos, por favor. No, fíjate que yo sí... Bienvenida. A mí me cuesta trabajo de pronto dormir, ¿eh? Entonces sí va a ser bien importante. Me gustaría que me dijeras, por ejemplo, ¿cómo nos preparamos para tener un buen dormir? Bueno, hay tres claves importantes para tener una mejor calidad de sueño, ¿ok? La primera va a ser alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero sobre todo dormir bien. Y si nos damos cuenta es lo que menos hacemos. Reducimos nuestro tiempo de sueño para hacer otras actividades. Entonces lo importante es sobre todo establecer nuestros horarios para hacer ejercicio, para nuestra alimentación, pero sobre todo para obtener una mejor calidad de sueño y dormir las horas que debemos. ¿Hacer ejercicio de noche es bueno o es malo? No, es malísimo. ¿Por qué? Porque generamos adrenalina y noradrenalina y entonces estamos más activos. El ejercicio se tiene que hacer sobre todo en las mañanas o en la tarde, pero no cerca de la hora de dormir, porque nos activa. Cuando uno es bebé, a los hijos generalmente les haces como su rutina de sueño. Así es. Y les preparas el cuarto para que duerman. Le bajas la luz, le pones musiquita. Tiene que haber un ambiente, ¿no? Y sabe que a las, me da igual, 8 de la noche, ya está en su cama con la luz apagada, pasa lo que pase. Como adultos tenemos que hacer lo mismo. Así es, tenemos que establecer nuestra rutina. Mencionabas cuáles son como los pasos para poder dormir mejor. Primero es tratar sobre todo de descansar un poquito antes de hacer nuestros, digamos, todo lo que llegamos a hacer del trabajo, vamos a tratar de relajarnos, darnos un baño. De desconectarte de todo de afuera. Bañarte de noche es delicioso. Bañarte de noche, no tanto para bañarte, sino para ayudar a relajarte. Darte un masaje. Darte un agüita, como dice mi esposo. Exacto. Hay que darnos un masajito. Hay esencias que son muy ricas, como lavanda, que nos pueden ayudar a relajarnos. Y nos van a hacer que nuestro sueño sea mejor. Inclusive estas esencias se pueden aplicar en la almohada. Se pueden aplicar en los antifaces. Por ejemplo, también para dormir se pueden aplicar esas esencias. Poner una música tranquila. No, si te vas a dormir. Sí, poner una música tranquila. Eso también va a ser muy importante. Ahora ya hay en YouTube muchísimas músicas de relajación. Yo pongo eso, te contaba. Yo pongo, por ejemplo, sonido de bosque o sonido de un río o algo y me cuajo. Eso sí es bueno. Nunca dormirnos con la televisión. Es muy importante. Por favor, díselo a los adolescentes. Hay gente que no se duerme si no tiene la tele prendida. Yo ahora sí. Exacto, y es pésimo porque el cerebro sigue trabajando. Que estemos nosotros durmiendo, nuestro cerebro sigue activado y no descansamos. Dime una cosa, es importante también la cena. Yo cuando sueno mucho no duermo. ¿Habrá algún alimento o algo especial que podamos cenar para descansar increíble? Así es, debemos cenar ligero. Carne roja imposible. No, 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 nosotros aquí en México estamos acostumbrados a la sopa, a la carne. Prohibidísimo eso, ¿sí? Si llegamos en realidad a nuestra casa a comer, hay que comer dos horas antes o tres de dormirnos. Sobre todo porque el estómago no va a ser buena digestión y eso va a ser malo. Ahora, yo leí en las anotaciones que tomar agua no es bueno. Híjole, yo es lo que más, o sea, yo tomo agua todo el día y en la noche tomo agua. ¿Pero cuántas veces te levantas el pipí? ¡Nunca! Sí podemos tomar agua, pero bueno, ¿qué cantidad tomas antes de dormir? O sea, si me dices que tomas dos litros, pues pésimo, hay pacientes que sí lo hacen. No, no, pero si me tomo... Un vasito de agua está bien, está bien, pero no mucha agua porque entonces nos vamos a levantar al baño. Y entonces el riñón va a estar trabajando también en la noche y te va a fracturar tu sueño. Danos los tres tips claves para decir, ok, a ver, señor, señora, mande, en vez de andarse metiendo pastillas para dormir y pastillas para usar qué, aquí va la recomendación. Ok, primero, tu baño relajante. Segundo, tu alimentación, un vasito de leche, el atún que nos ayuda a generar la melatonina que es súper importante, regulador de sueño, almendras, cerezas. ¿Cuál es una melatonina natural? La melatonina natural te la da el atún, te la dan las cerezas, te la dan las almendras. ¿Sabes qué me enseñé ayer? Yo porque no tenía nada en el refri, la verdad. Unas almendras con arándanos. Ah, perfecto. Fue lo único. Me moría de hambre, pero bueno, está bien eso. No, está súper bien. Y me voy a dormir, sí, sí, tenía hambre, ¿qué hago? Me voy a dormir. Vaso de leche tibia, también es bueno. No café, por favor, no café, ni refrescos de cola. Ni teína. Importantísimo, de preferencia tampoco. Ajá, de acuerdo. Hay algunos tés que sí nos pueden servir. Que no tiene teína. Exacto, pero de preferencia no. Oye, dime algo que yo a veces hacía, que ahora se me antoja mucho, pero no tengo tiempo. ¿Qué onda con la siesta a mediodía? No se recomienda, solamente la siesta se recomienda en niños. ¿De 20 minutos, no? Pues no es muy bueno, porque si no... Mi papá fue de siesta toda su vida. Es que así se usaba, mis abuelos también. Anteriormente sí, porque obviamente si no estás descansando, tu cuerpo te va a decir que descanses. Entonces, necesitamos ayudar a que el sueño sea continuo, para que logres ser un sueño reparador. ¿Cuántas horas? Más o menos se considera de 6 a 8 horas en un paciente... Oye, ya de 8 a 10... ...de 25 y 50 años. De 8 a 10 horas. También, está bien. Pero hay pacientes que duermen, pero no descansan. Y eso es muy importante. Alguien que ronca mucho, va a tener sueño todo el día, va a estar durmiendo mucho tiempo, pero su sueño no va a ser reparado. O sea, las personas que roncan no descansan. No, porque su sueño se está fracturando. O que roncan, o que tienen apnea de sueño. La apnea es pésima, porque los... Exacto, no los hace dormir. Yo la verdad es que soy un cero ejemplo de no dormir, duermo bastante bien, pero sí entiendo que hay que hacer como eso, como... Tu rutina. Tu rutina. Lo de la melatonina me parece bárbaro, porque hay una edad en la que ya la melatonina no la... Oye, perdón, ya para terminar, ahorita me estoy acordando, a los niños les ponen en las tinas lechuga y todo ese rollo. Yo escuché una vez que si te tomabas un tecito caliente de lechuga, dormías bien. ¿Mito o realidad? ¿Es realidad? La lechuga tiene letucina y nos va a ayudar a descansar. Otra cosa muy importante, el hacer yoga, hacer una meditación antes de dormir, nos va a ayudar mucho. Las respiraciones, un cojín cómodo, una almohada relajante y la posición. Nunca dormir así como estás. No. Tratar de dormir de lado. Tratar de dormir de lado por el corazón. A las de acá, ¿sabes que yo me pongo una almohada en medio? Para el otro lado, para que te circule bien la sangre. A ver. Ah, ¿por el corazón o qué? Claro. Exacto. A ver. Oye, yo me pongo la almohada así. Perfecto. Y duermo así. Esta es la posición ideal para dormir, tratar de dormir de lado. De bien los cabines. Nunca boca arriba porque esto va a generar más ronquidos y más problemas respiratorios. Tengo una cosa, yo duermo así porque no tengo con quién dormir. Muchísimas gracias, Emma. Un gusto. Gracias, Emma. Y bueno, pues ya vamos a seguir tus consejos. Así es. Muchas gracias. Pues haces muy bien, cabrón.